Hey yo, ya tú sabes aquí, hasta para ti I'm music deep Sigo aquí esperándote y no sales de casa Tus padres no me quieren contigo, contigo Sigo aquí esperándote y no sales de casa Tus padres no me quieren contigo, contigo Quiero que sepas que te quiero con todo mi anhelo Quiero que sepas que te quiero con todo mi anhelo Veámonos a escondidas, tus padres nos enterarán Besándote, qué rico, llevándote al más allá Veámonos a escondidas, tus padres nos enterarán Besándote, qué rico, llevándote al más allá Quiero que sepas que te quiero con todo mi anhelo Quiero que sepas que te quiero con todo mi anhelo Quiero hacerte cosas que nunca te han hecho Por ti yo pongo el pecho, soy hecho y derecho Un amor bien satisfecho, poquito a poco me he quedado Innotizado, pero bien enamorado De tu cuerpo y de tu cara me siento bien excitado Te juro, nena linda, que tú siempre me has escuchado Desde la primera vez, Cupido me ha flechado Y acompáñame a mi mundo de colores, mucha fantasía y sabores No importan los espectadores Y es que sabe que yo te quiero Veámonos a escondidas, tus padres nos enterarán Besándote, qué rico, llevándote al más allá Veámonos a escondidas, tus padres nos enterarán Besándote, qué rico, llevándote al más allá Sé que me vas a amar, te llevo a la luna o al mar Y me siento, me siento como Crash, fumando marihuana Alucino que tú estás conmigo Veámonos por el mismo camino, es nuestro destino Pero tú estás dispuesta a cumplir nuestra propuesta Y te desvelas y te sentas conmigo Sigo aquí esperándote y no sales de casa Tus padres no me quieren contigo Contigo, contigo Sigo aquí esperándote y no sales de casa Tus padres no me quieren contigo, contigo Veámonos a escondidas, tus padres nos enterarán Besándote, qué rico, llevándote al más allá Veámonos a escondidas, tus padres nos enterarán Besándote, qué rico, llevándote al más allá A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Mambo Kiss Yo estoy guía en la casa Flow, clase y estilo